Si os ponéis las zapatillas de Messi, creo que jugaríais mejor al fútbol. Y probablemente tiene que ver con que las zapatillas son técnicamente mejores, pero quizás no creéis que puede tener que ver con que cuando te pones las zapatillas de Messi te sientes más fuerte, más ágil, más rápido, más Messi. Os dejo ahí con ese pensamiento. Yo os voy a dar un dato, que es que mientras Messi está ganando partidos, uno de cada cuatro adultos y el 80% de la gente de vuestra edad no hace suficiente actividad física. Entonces, con estos números quizás estamos yendo hacia un futuro que no esté muy lejos del que representaba la peli de Wall-E. No sé si la habéis visto. Pero en esta peli todos los adultos eran así. Eran inactivos, eran obesos, con todos los problemas médicos que eso conlleva. ¿Podemos con tecnología intentar ayudar a que esto no pase? Pues bueno, yo lo que os puedo contar es que con tecnología podemos cambiar la percepción de nuestro propio cuerpo y lo podemos hacer a través de los sentidos. Por ejemplo, con visión. Si os ponéis un casco de realidad virtual, de repente miras para abajo y ves que tienes un cuerpo que no es el tuyo, es muy distinto. Puede ser mucho más grande, mucho más pequeño. Pero lo puedes sentir como tuyo porque cuando te mueves, se mueve igual que tú. ¿Vale? A ver si podemos motivar a la gente a hacer actividad física a través de tecnología que cambie la percepción de su cuerpo. ¿Vale? Pero que como estamos hablando de actividad física, no puedo poner a la gente un casco de realidad virtual. Necesito algo que sea más portátil y también que les permita ver lo que pasa alrededor. Por eso nosotros estamos trabajando con tecnologías portátiles, wearable, que están basadas en sonido. ¿Vale? Y uno de los sonidos con los que hemos trabajado mucho es con el sonido de las pisadas. Cuando tú vas andando, el sonido de tus pisadas va a ser distinto si tu cuerpo es pesado o si tu cuerpo es ligero. ¿Qué pasaría si yo ahora modifico el sonido de tus pisadas? ¿Te puedo hacer sentir más pesado o más ligero? Y te va a hacer eso... Sí, ¿no? Alguien dice por ahí que sí. Y quizá eso te haga también moverte de una manera distinta. Pues para investigar eso lo que hicimos fue construir nuestros superzapatos mágicos que nos permiten cambiar el sonido de las pisadas. Y con ellos estamos investigando si podemos alterar la percepción del cuerpo, el estado emocional de las personas y también su forma de andar. ¿Vale? Yo os estoy enseñando un estudio nuestro de laboratorio donde tenemos un montón de sensores de movimiento, como los que veis aquí también, para monitorizar cómo se van moviendo las personas. Y os voy a poner un vídeo donde una persona se pone los zapatos por primera vez y nos cuenta qué es lo que siente. De fondo podéis escuchar también el sonido de los zapatos modificado. Sí, me emocionando como los dosen no pueden mover mucho. La pregunta es muy ránbez me sentir eso, como si quedó полностью cansado. I feel like I'm a pony. I feel like he can go trotting down the street. No, it's really noticeably different from the other condition. I really feel like I could just go trotting down the street. Lo que nos ha dicho, con los primeros sonidos, lo que decía era casi como que siento que mis piernas están cansadas, como si no se quisieran mover. Y con los segundos nos decía, uy, pues ahora me siento como un pony, casi como si quisiera salir corriendo por la calle. Entonces, con los estudios que hemos hecho con un montón de usuarios, hemos cogido muchos datos y lo que hemos encontrado es que con nuestros zapatos mágicos podemos hacer que la gente se sienta más ligera y más delgada, más feliz y energetizada, más rápida y más en control de su cuerpo. Y lo que hemos visto también es que podemos hacer que sean más activos. Entonces, un poco en resumen, pues a lo mejor no todos podemos ser Messi, pero lo que sí que podemos hacer es usar tecnología que aumente nuestras capacidades, que es algo que, por ejemplo, hace Batman también, ¿no? Entonces, nuestra investigación va de esto, de construir esas tecnologías wearable que mejoren la percepción del cuerpo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es todo lo que os quería contar yo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.